Desnuda, eres tan simple como una de tus manos. Lisa, terrestre, mínima, redonda, transparente. Tienes líneas de luna, caminos de manzana. Desnuda, eres delgada como el trigo desnudo. Desnuda, eres azul como la noche en Cuba. Tienes enveraderas y estrellas en el pelo. Desnuda, eres enorme y amarilla como el verano en una iglesia de oro. Me gustas. Me gustas cuando callas. Porque estás como ausente.